muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con Trek to Yomi capítulo 5 y yo pensaba que sólo tenía cinco capítulos pero no me está dando muy buena impresión así que me da a mí que va a tener más de cinco busca los símbolos de tu alrededor y alinearlo en el orden correcto a ver vale puzzle por ahora fácil vale acaba de sorprenderme curiosamente de que tenga puzles y yo no esperaba que esto fuera a tener puzles vale listo y aquí no se puede hacer nada simplemente una foto chula no vale ahora otro no envenenado no es como si estuviera muerto no 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 Vale, listo, vámonos. Eh, ya estás colando. Vámonos. 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 ¿Es esto? Límite de balas aumentado, perfecto. Vale, seguimos. Límite de balas aumentado, perfecto. Límite de balas aumentado. 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 Vale. No tengo flecha, ¿eh? Límite de balas aumentado. Límite de balas aumentado. Límite de balas aumentado. Vale, de repente le han metido a puzles aquí a piñón. ¿Cuál es más cerca y más lejano, tío? Límite de balas aumentado. Vale. Límite de balas aumentado. Límite de balas aumentado. Límite de balas aumentado. Venga, vámonos. Me da suprisar, ¿no? Vale, el juego es guapísimo. Bueno, es de los creadores de Shadow Warriors, la verdad que tampoco esperaba menos. He muerto pensando que estaba haciendo lo que había que hacerlo bien, ¿no? No entiendo nada. 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 ¿Eso es un nuevo hombre? ¡No, no! Es un maldito y maldito. No hay que ganar a ti, este hombre! ¡Esto es todo el hombre de tu hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a este lado! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Los suites no hay medio escondidas, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Es que me moría, tío! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Tío! ¡Había algo atrás! ¡Había algo atrás, loco! ¡No! 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 Me voy a morir con la tontería Casi me muero con el exenso de confianza A ver, aquí hay esto Y hay esto Y por aquí seguimos la historia Variante por Fletcher Variante por Fletcher Vale, vamos a ver Aquí hay Pugle también, ¿no? Vale, pues casi la lío Vale, vamos a ver Venga, suéltame, vámonos Ahí arriba otro puzzle Vale, se sabe el puzzle porque hay algunos iconos que no hay en todas las hileras, ¿vale? ¿Vacuete? No, 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 no... vale, el coleccionable por lo menos si lo he cogido esa columna tiene que ser esa columna tiene que ser, eh ah, no, no, no es el coleccionable vale, vámonos demasiadas peleas, tío, eh no hay hay demasiadas peleas para la historia que hay en sí, eh vale, solo municiones, nada de coleccionables ni nada no, 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 no vale, 1-, vámonos esta zona también está costando, eh está siendo como una horquilla, eh comparado con capítulos anteriores, eh vale, más resistencia, perfecto estátienes, perfecto ¿Me va a reventar aquí? What the fuck? Me muero. Ahora con el más fácil me voy a morir. O con el último me lo he dicho, no el más fácil. Ahí está. Típico. Es típico. Una habilidad está hecha, pues te mueres, tío. Una habilidad está hecha, te mueres. Esta vez, como sé que van a salir muchos, no voy a esperar a que vayan apareciendo. Los voy a reventar desde el tirón. A ver si aparece. Vamos a ver si me deja. Vale, aquí hay kunais y demás, ¿no? Uh, muchas cosas, ¿eh? Aquí tiene que haber algún boss o algo. Aquí tiene que haber un boss. Muchas cosas, me han dado muchos kunais y muchas historias. Está claro que aquí tiene que haber un boss. Está claro que... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toca fiesta! ¡Oh! ¡No me cura! Oh, chaval, es que no se cubre No me cubro, me muero What the fuck? Que me ha tirado fuera del tatami, loco Bueno, del tatami, de... Joder, este modo es duro, tío, eh Vamos a ver Me va a tirar otra vez Pero no entiendo, tío Hostia, un padre Increíble, tío Y mira que he empezado bien, eh Pero... Tío 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 Ha, it acaba, lo único que me importa Encontraré la manera de volver Hay, co, es lo único que me importa, realmente, claro ¿Qué pasa? Pues nada, capítulo 5 terminado Y yo pensaba que había más capítulos, solo había 5 capítulos por el tema de los logros y tal, pero parece que hay más Pues nada, vamos a dejarlo por aquí, quizás este sí sea el último episodio o el siguiente, pero por ahora no sé decir Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos, muchísimas gracias a todos, adiós ¡Gracias!